Buenas gente como están bienvenidos a mi canal yo soy Paco Arballo y hoy estoy grabando un tutorial desde mi celular si es pura y completamente desde el celular así que vamos a estar probando el psx este nuevo que salió se llama power psx es un emulador nuevo de playstation 1 así que vamos vamos a ver cómo conseguirlo lo que tienes que hacer es entrar a play store con el ps1 esta y bueno lo buscas ahí lo tenés ves como ves hay varios pero yo recomiendo este power psx que es bueno es mucho más libriendo que el psx el que está acá arriba y el más libriendo de todos es el maps para aquellos que tengan celulares de de digamos de un rendimiento bajo les recomiendo el maps psx es más hay un tutorial en mi canal así que pueden pasar a verlos tenés el power psx este que está acá que tiene una puntuación de 4.5 es bastante bueno bastante veloz bueno lo que tienes que hacer es a mí me dice que lo tengo que actualizar porque yo ya lo tengo instalado así que lo único que haces es instalarlo salimos salimos vamos a probarlo abrimos si tenés gamepad como yo ya sabrás cómo engancharlo ahí está ponemos y es ahí vamos a retroceder enganche el gamepad a mi teléfono así que vamos a ejecutar juegos no te preocupes que por más que tengas en la memoria externa los juegos los va a leer si lo tenés en la interna los va a leer también así que lo único que haces es ejecutar juegos se va a poner a leer un cachito no sé si lo vieron ahí y bueno si no lo hace la primera vez hacelo dos o tres veces que te lo va a detectar bueno vamos a probar un juego vamos a probar macros dojo remember love que está acá que es un juego que me gusta tenés que esperar aquellos que tengan internet activado lo pueden desactivar y esto no les va a aparecer más pero como yo tengo el internet activado me aparece podemos continuar son propagandas como siempre no ahí está perdón estoy bajando el volumen sin querer aquí vamos a levantar esto aquí vamos a levantar esto y en la cinemateca muy buena este juego me encanta chicos la verdad es muy bueno y en la cinemateca muy buena ya hay un besito y en la cinemateca muy buena el móvil y en la cinemateca que te levantó a mi canal ¡Gracias! 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 Bueno, adelanté el video porque si no iba a ser muy largo porque estamos probando la funcionalidad de este nuevo emulador que está en la Play Store, que es para PlayStation 1 y la verdad que funciona muy bien miren que yo estoy grabando desde mi celular digamos con un programa, con un APK que me permite grabar lo que es en la pantalla como en la PC, ¿no? como ven, anda muy bien es perfecto el emulador, la verdad liviano, es bastante liviano yo tengo un celular bastante... una gama media de celular no es muy grande pero soporta bien la grabación y soporta bien lo que es la emulación del juego a ustedes se van a dar bien obviamente no se van a poner a grabar como son yo les estoy mostrando el funcionamiento del emulador se anda muy pero muy bien 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 la música de este juego es ascendorosa siempre tuvo muy buena banda de su vida este es un anime para aquellos que no conozcan a Macross es un anime y acá muchos lo conocen por Robotex en realidad es Macross ¿no? de donde salió, ¿no? de Japón el nombre original es Macross bueno como ven anda perfecto sin problemas muy bien muy bien muy bien vamos a terminar bueno con el saludo eh no perdón perdón, 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 perdón ahí está, ahora sí bueno, es así como funciona anda muy bien, sin problemas no lo hago muy largo porque no tengo mucho espacio en mi celular para hacer este video recordá que estoy grabando desde mi celular no estoy grabando con ninguna capturadora externa ni nada sino que estoy grabando con un con un APK que me permite grabar lo que es la pantalla y el videojuego eh funcionando en mi celular espero que te haya ayudado a elegir el emulador de PlayStation 1 para Android eh que tengas una idea del emulador de los emuladores que hay para Android la verdad que este Power PSX es muy bueno te lo recomiendo y bueno, nada más hasta el próximo video que no sé que será chau hasta luego me olvidaba decirles que disculpen por la marca de agua que está al costado del video porque obviamente eh no es como en la PC que se pueden crackear los programas de de edición eh obviamente que eh todo lo que es de Android y todo lo que es de Play Store eh siempre vas a tener problemas de actualizaciones o vas a tener que pagar más que nada para tenerlo full tienes que pagar en la Play Store eh y bueno pasa eso si hay muy pocas cosas gratuitas en Play Store todo lo tienes que pagar igual disculpen por la marca de agua yo no voy a pagar el programa ni en pedo pero les quería decir eso porque seguramente van a ver la marca de agua si algunos van a decir lo podías haber editado en la PC pero en realidad quiero 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 que sea todo todo completamente editado en mi celular si ya hay que ir probando eso y bueno quiero quiero editarlo desde ahí por eso disculpen por la marca de agua y decirles que Action Director es muy buen editor para el celular la cuestión es que no está gratis eh y siempre cuando lo utilices te va a aparecer la marca de agua muy bien eso decirles ahora sí me despido y espero que les haya ayudado el tutorial chau